¿Viste el cable de suicida? Se pegó un tiro y se tiró de la terraza de un edificio. No es el primer maquinista que se mata, ni va a ser el último. Yo creo que Alfredo quiso decir algo. ¿Qué? Estos chicos me están jugando. Hay alguien que los obliga a saber lo que hacen. Dale, decime, ¿dónde sacaste la guitarra? No te puedo decir. No puedes seguir trabajando así, Verón. Mandándote sin medir las consecuencias. Yo no sé qué carajo haces acá, pero no te queremos. Ni a vos, ni a ningún periodista de mierda. Verón, dejáte de joder. Dejá todo esto acá. Hoy me voy a mover hasta que me digas la verdad. ¿Quién es el maquinista del video? Lucio Barrosa. ¿La piba? Verónica Rosenthal, periodista. Hacer llamado, pero que vayan con cuidado. No, pará, pará, pará. Pau. ¡Ay, Pau! ¡Ay, Pau! Les da a conocer. ¡Ay, Pau! Gracias por ver el video.